Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. En este episodio, Nayeli nos platica sobre la batalla legal más grande de la historia del arte, que terminó siendo una batalla legal de una familia sin mucho poder contra un país entero. Espero que les parezca interesante, a mí me pareció muy interesante. Y aparte, es una batalla que se terminó hace no muchos años, ¿no? Entonces sigue siendo como que un tema actual. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de CanvasLab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte, con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. El día de hoy vamos a hablar sobre esta pintura, que es una de las más famosas de Klimt, La Dama de Oro, o al menos así es conocida. ¿Cómo esta pintura llegó a ser la más cara vendida en su tiempo? ¿Cómo es que se vio envuelta en un montón de líos legales? Y cómo se pudo trasladar al final a Estados Unidos. Que también cabe recalcar, es una de las obras más populares en CanvasLab. Es una de las reproducciones que más vendemos. Y aparte de eso, es una de las obras más famosas del mundo. Es una de las obras que es más fácil de apreciar, en mi opinión. Que es una de las obras que todo el mundo lo ve y dice, Ah, ok, eso es arte. Está bonito, está padre, ¿sí? Entonces, estoy segura que muchos de nosotros hemos visto esta obra de arte. Pero, ¿me quieres escribir un poquito de qué se trata esta pintura? Sí, pues digo, déjame abrir la imagen para no echarles mentiras. Sí, sé cuál es, pero tengo que darle un poco. Bueno, pues esta pintura es Adele Blockbauer, que es una señora que era la patrona, la patrocinadora de Gustav Klimt. Me imagino que nos platicarás más un poco de eso, tal vez. Pero, pues, la patrona era como que la persona que mantenía al artista, ¿no? De cierta forma, como que, pues, era una mujer rica que le gustaba el arte y apadrinó a Gustav Klimt. Eso es lo que yo entiendo. Y la pintura en sí, pues, casi todo es dorado. Sale esta señora Adele Blockbauer vestida, pues, de oro. Pero algo peculiar es como que el vestido está lleno como que de ojos y también unas figuritas que parecen como si fueran granos de cafés. Y en general hay como que patrones alrededor de la pintura, ¿no? Hay cuadritos, hay óvalos, hay como que espirales. Y, pues, sí, es una obra muy bonita. Yo jamás la he visto en persona, pero no sé si realmente brilla o si es amarilla. Tipo, como la vemos en una pantalla. No sé si podrás tú resolverme esa duda, Nayeli. ¿O si literalmente tiene oro la pintura o es solamente amarilla, como representando oro? Pues, la verdad es que yo tampoco la he visto en persona. No he visto ninguna obra de Klimt en persona. O al menos de este periodo que él tuvo, que fue su periodo dorado. Entonces, no estoy segura, o sea, cómo se ve en la vida real. Pero lo que sí sé es que este dorado es oro de verdad. O sea, son hojas de oro pegado. Entonces, yo imagino que sí brilla el montón. Pues, sí, tiene que brillar, claro. Me imagino, porque, pues, no la he visto. ¿Sí? Ajá. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre Gustav Klimt. ¿Quién fue Klimt? A lo mejor muchos de nosotros no sabemos ni siquiera quién es este artista. Bueno, este señor Klimt era un artista muy prestigioso de Viena. Viena está en Austria, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX, o sea, en los 1800, comenzó como que a tener mucha fama porque comenzó a hacer obras que eran un poquito fuera de lo tradicional. O sea, no hacía cosas muy realistas, no hacía... Las pinturas que hacía, más que nada, eran, como se dice, como que una experiencia más textil. ¿En qué periodo? ¿En qué periodo del arte caía Gustav Klimt? Fue un poquito después, cuando llegó el Art Nouveau. Él prácticamente inició, digamos, su escuela, su secesión de Viena, que fue prácticamente todo este movimiento que juntaba lo que era como que las manualidades y el arte. Entonces, él se conoce como que en un cruce del Art Nouveau y de lo que fue Arts and Crafts o arte y manualidades. Pero, entonces, él puso una escuela. Sí, él era como que la cabeza de la decisión de Viena en ese tiempo. Me imagino eso ya que estuvo consagrado como un artista o desde el inicio, como que él fue... Como muchos artistas vanguardistas, empezó, sabes, pintando realismo y después se fue como que adoptando su propio estilo hasta que llegó a ser, digamos, el propio artista reconocido por su propio nombre, ¿sí? Ok. La cosa interesante es de que Klimt empezó un periodo, lo que se llama el periodo dorado, ¿sí? Él se fue a Ravenna, en Italia, que es una ciudad que tiene muchos, como se dice, muchos mosaicos bizantinos. Bizantinos quiere decir algún tipo de arte, ¿cómo se dice? Un periodo de la Edad Media, ¿no? Un periodo de la Edad Media, sí, un estilo de arte que se caracteriza por tener como que muchísimo dorado, muchísimo oro, ¿sí? Sí. Entonces, él se inspiró como que muchísimo en cómo se retrataban las personas de ese tiempo, junto con un montón de mosaicos, que significó como que piecitas de oro puestas juntas y brillaba y se veía decorativo, se veía padre, ¿no? Sí. Entonces, él conoció a Adel Balbauer y a su esposo, que eran prácticamente una de las familias más ricas de Viena. Adel... ¿Eran de la realeza o era simplemente, pues, algún empresario o alguna cosa así, el esposo de Adel? El esposo tenía una... hacía una fabricación de azúcar. Entonces, era... Ok. Era un empresario exitoso. Un empresario exitoso, sí. Ok. El equivalente de hoy, digamos, el dueño de su propia compañía, que tiene como que a su mujer y a su familia viviendo muy bien, ¿sí? Es algo así como si, digamos, la esposa de Jeff Bezos de repente apadrinara a un artista, ¿no? Haz de cuenta. Y lo padre de este... Que bueno, ya no es esposa. La ex esposa. Lo padre de esta pareja es de que los dos eran amantes del arte, ¿sí? Y aparte de las colecciones de Clint que tuvieron, se sabe que también tenían muchísimos otras... La colección de arte que ellos tenían era muy grande, ¿sí? Y esto es un detalle que fue muy importante en la historia que vendría después, ¿sí? Ok. Adel era una muchacha mucho más joven que su esposo y ellos, hasta donde se sabe, eran una pareja muy feliz, ¿sí? Ellos tenían muchos lujos, tenían mucho dinero, eran personas muy sofisticadas, eran personas muy educadas y extremadamente ricas, ¿sí? Entonces, un día Ferdinand, el esposo de él, le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que para el aniversario de tus papás, quiero regalarles una pintura del mejor artista que haya por aquí cerca, que era Gustav Clint. Era como que la sensación del momento. Entonces, como para agradar a sus suegros, les decidió regalar esta pintura, este retrato de Adele, hecha de Clint. Entonces, Clint se tardó tres o cuatro años haciendo esta pintura. Se sabe que hizo muchos bocetos preparatorios, fue a retratar a Adele muchas veces, para que todo lo que estuviera como que en esta pintura fuera extremadamente detallado, extremadamente planeado. Entonces, no fue como que un día se levantó y se le antojó ponerle todos esos cuadritos y esas bolitas. Lo planeó súper bien, ¿sí? Oye, yo tengo aquí una duda, Nayeli. Sí. Ahorita que dijiste Ferdinand, el esposo de Adele, me acordé del grupo Franz Ferdinand, y ese grupo, el nombre del grupo no es así como que se lo inventaron, sino era alguien, era alguien de la realeza. Y ahorita lo googleé rápido y vi que el archeduque Franz Ferdinand vivió en Austria en 1863. Nació en Austria en 1863. Entonces, no sé si estamos hablando de esa persona, porque precisamente fue en Austria, precisamente fue a finales del siglo XIX. No sé si es esta persona o simplemente era como que un nombre muy común en Austria en ese momento. Yo no creo que sea esta persona, porque de toda la investigación que yo he hecho, lo más notable que se hice de él es de que fue un empresario. Ah, ok. Sí, también estoy viendo aquí que la esposa de este señor era una Sofía, la duquesa de Hohenberg, exacto, aquí es ese lugar. Pero bueno, quería saber si tal vez este era como uno de esos señores que tenía varias esposas y pues también queda la historia con eso de que Adele era como que más joven, ¿no? Entonces pensé como que tal vez fue su segunda esposa, pero bueno, es una persona diferente al parecer. Una persona diferente, sí. Ok. Bueno, entonces, se le mandó a hacer este retrato a Adele y pues estuvo muy bonito. Si te fijas, por ejemplo, todo el detallado que tiene, se ve mucho la influencia bizantina. La bizantina se refiere a este arte medieval que tiene oro, que se ve como que religioso, ¿sí? Pues se ve la influencia, pero también se ve que le cambió, ¿no? O sea, no son solo cuadritos, sino como que él jugó con diferentes figuras. Pero sí, claramente, o sea, sí se nota que se inspiró de eso, ¿no? Y uno de los detalles que me parece que nos dan a conocer un poco de la historia o el tipo de relación que tenía Clint con Adele es prácticamente la forma que ella tiene las manos. Si te fijas, ella tiene una posición súper rara, súper extraña, como que nadie en la vida real, digamos, una forma natural va a tener los dedos como que cruzados, ¿sí? Y esto se sabe que él lo hizo porque cuando Adele era niña tuvo un accidente, ¿sí? No se sabe qué tipo de accidente, pero tenía deforme, digamos, el dedo anular de la mano. Entonces a ella le daba mucha vergüenza como que mostrarlo en público, le daba mucha... Se sentía insegura, no quería que nadie se lo viera. Entonces, para... Digo, él tomó en consideración este detalle y como que le hizo una posición de las manos que escondiera este dedo que ella no quería mostrar, ¿sí? Pues que qué peculiar, ¿no? Pues también les podías poner como que atrás de la persona o algo así, pero... O se lo podías pintar bonito, no sé. Sí, no, digo, pues yo creo que quiso como que demostrarle, mira, sí estoy pintando tus manos, pero intencionalmente estoy escondiendo tu dedo, ¿no? Ahora, quiero que te fijes un poquito en el tipo de joyas que está... que trae Adele en la pintura, ¿sí? Trae un collar como que súper elaborado, es súper grueso, es como un choker, este... Y tiene como que muchas piedras, muchos diamantes, trae una pulsera, se ve como que súper lujoso, ¿sí? Sí, 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 pues se ve que trae como 50 kilates de diamantes ahí nomás en el cuello. Y este fue un detalle muy, muy interesante y muy importante para la historia de la familia, porque hubo otra pintura que Gustav Klimt hizo con una mujer que traía joyas muy similares. Esta es la pintura Judith I. Entonces, describen un poquito cómo la ves, esta pintura. Sí, pues la pintura de Judith la verdad es que podrías pensar que es la misma persona, ¿no? Porque pues se parece, realmente se parecen de la cara, yo creo. Pero esta pintura de Judith, yo sé, gracias a ti, que habla de la mitología de Judith, que mató a... decapitó al capitano Lofernes o algo así. Y pues bueno, describí la pintura otra vez, mucho dorado, tiene como que un marco la pintura, que de hecho arriba dice Lofernes y otra palabra que no alcanzo a leer bien. Y Judith está como que descubierta del pecho, trae una tela encima que es medio transparentosa, pero uno de los pechos está descubierto. Y como comentas, también trae como un choker, un collar así grueso. No se ve que tenga tantos diamantes el collar, se ve más como pues es de oro sólido. Y también hay algunas decoraciones, yo ya no las veo tan bizantinas, porque se ven más como si fueran arbolitos atrás, ya no se ve tanto como mosaicos. Este... pero pues sí, yo siento que se parecen de la cara las mujeres, ¿no? O sea, podría ser la misma. Y es exactamente este el punto. Después de que tenemos este retrato de Adele, después de que salió este segundo retrato de Judith, la gente comenzó como a decir, ¿sabes qué? Se parecen como que tienen la misma cara, parece la misma mujer, pero una de ellas está desnuda. Entonces, a lo mejor significa que Clint se está metiendo con la esposa de Ferdinand y pues la pintó desnuda y pues se armó como que el escándalo de la época, ¿no? Como que a lo mejor, visto que Clint tiene fama de ser un mujeriego, a lo mejor pues esta muchacha es su amante y su esposo le está pagando, digamos, como que financiando su aventura, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y qué habrá pensado el esposo? O no sabes, como que cuál fue la reacción del esposo ante este drama. Porque me imagino que pues antes, bueno, todavía ahorita, ¿no? Pero antes como que cuidaban mucho la reputación y pues algo así como que... Pues digo, tú me has comentado, ¿no? Como antes las mujeres no salían solas, porque si una mujer salía sola significa como que andaba de infiel y se veía mal para el esposo. Pues era una cultura mucho más cerrada especialmente con las mujeres, ¿no? Entonces... No estoy segura cuál fue la reacción del esposo. No hay ningún récord, ninguna evidencia de que Clint sí haya tenido, digamos, algún tipo de relación amorosa con Adele. No hay ninguna, digamos, prueba, no hay ninguna... Digamos, simplemente son como que conjeturas que a lo mejor la gente tendría. Entonces, no se supo que hubiera como que algún problema interno con la pareja que de repente explotara, no hubo nada de eso, ¿sí? Simplemente son rumores que la gente decía, esta muchacha se parece, tiene las mismas joyas, pues igual está poniendo cuerno con su esposo, al esposo con el artista, etcétera, ¿sí? Sí. Ahora, una cosa muy interesante, aparte de, digamos, de este problema que tenía, digamos, problema en de comillas este chisme que se hizo con Adele y el pintor, fue que durante ese periodo Adele estuvo tratando de tener hijos, ¿sí? La pareja trató diferentes veces, pero siempre todos terminaban como que en abortos espontáneos, ¿sí? Ok. O sea, sí se embarazaba, pero pues por una razón u otra nunca se terminó de dar. Sí. El único hijo que sí llegó a tener, Adele, murió pocos días después de que había nacido. Entonces, algún problema de haber tenido que no podía tener hijos. Eso era algo muy común antes. La vez pasada vi que, obviamente voy a inventar los datos, o sea, no me crean, pero es algo así como el 40% de los niños no vivían hasta los 7 años. No me acuerdo bien del dato, pero me acuerdo que era algo bien impresionante de que, o sea, la niñez era un momento muy peligroso antes, ¿no? O sea, había muchas enfermedades que los mataban. Incluso mi papá, que es doctor, me contaba que él cuando llegó aquí a México, que a cada rato en los hospitales públicos, que era muy común que llegaban las señoras con sus hijos ya muertos, y se morían de diarreas, o sea, de cosas así súper sencillas. Entonces, si en estas épocas los bebés se morían de diarreas, pues imagínate en aquellas épocas, ¿no? Sí. Entonces, se cree que una de las decoraciones que Clint le puso a esta pintura de Adele era una especie de amuleto para proteger, digamos, la vida de Adele y a sus hijos, de los que ella está embarazada. Si te fijas, en la parte de su vestido hay como que unos ojos, ¿sí? Y esos ojos son como que característicos del arte egipcio, que muchas veces se utilizan como amuletos para protección, como amuletos de buena suerte, tienen diferentes significados. Entonces, una de las especulaciones es de que Clint, sabiendo la situación de Adele, le incluyó, digamos, como que estos ojos como un amuleto como para protegerla, para proteger a sus hijos, para, digamos, para hacer que ayudarla o darle como que un buen deseo que pudiera tener. Pero, ¿y eso sí es algo que se sabe o es como que una interpretación? Porque, digo, sí veo la similitud de estos ojos con los típicos que vemos en la cultura egipcia, ¿no? Antigua. Pero no es exactamente igual, ¿no? Porque el ojo como que egipcio como que tiene ahí unas líneas aparte y no es simétrico. Y los ojos que se ven aquí, pues, son casi todos simétricos. Entonces, no sé si es como que una interpretación que se dio después o se sabe que se inspiró en la cultura egipcia. Es una interpretación que se da, sobre todo porque siendo un tema tan privado que la mayoría de gente, pues, no conocía en ese tiempo, pues, el artista no es que andaba como que por ahí diciéndole mira, yo le puse esto para que no se le muriera a su hijo, ¿sí? Ok. Entonces, es una interpretación que se le da. Ok. Que el artista debió saber de su condición y debió como que haberla querido ayudar de alguna manera, ¿ok? Sí. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de la vida de Adele y lo que pasó con la historia de esta pintura. Bueno, como ella y su esposo nunca pudieron tener hijos, ella se encariñó muchísimo con sus sobrinos, sí. Mira, lo que pasó es que Adele tenía una hermana y Ferdinand tenía un hermano y casualmente ellos dos también se casaron, ¿sí? Entonces, eran como que tíos dobles de estos niños que nacieron. Tuvieron, la pareja tuvo tres hijos y prácticamente Adele y Ferdinand los crecieron, los criaron como si fueran sus propios hijos, ¿sí? Vivían en la misma ciudad, los tenían todo el tiempo en su casa, entonces los, pues, sí, los crearon como si fueran sus propios hijos, los querían mucho, estaban como que muy apegados para ellos porque visto que no pudieron tener sus propios hijos, pues sus sobrinos eran como que lo más cerca que ellos tenían, ¿sí? Claro. Entonces, una de estas sobrinas que ellos tenían fue María. María fue, digamos, un personaje muy importante para estas historias de Clint, aunque ellos en ese momento no sabían, María sería la persona que estaría, digamos, siendo la heredera de toda esta fortuna de Clint, ¿sí? Pero, bueno, una cosa interesante pasó que Clint siguió como que creciendo su fama, creció su trabajo, tenía como que muchas patrocinadoras, la gente se peleaba por su arte, fue como que muy querido, sobre todo para al final de su vida. O sea, después de Adele, como que otros millonarios decían de que yo también quiero que me hagas mis pinturas, aquí te va una lana, por ejemplo, y también lo patrocinaban. Yo no diría que después de Adele, diría que como que al mismo tiempo, como que su fama comenzó a crecer y todo el mundo quería sus retratos. O sea, no es que Adele fue como que la que descubrió el talento y lo desarrolló, sino que pues Clint, por sus propios méritos, se fue haciendo famoso y pues llamaba la atención de mucha gente poderosa. Exacto, sí. Lamentablemente, Clint tuvo una vida, como que llegó a un fin como que muy precipitado porque en 1918 murió con la gripe española. Esa enfermedad, haz de cuenta, te enfermas y te mueres, o sea, no hay de otra. Y muchos artistas de su época, por cierto, también se enfermaron de esta enfermedad. Algunos sí lograron sobrevivir, pero la mayoría no. Bueno, entonces Clint pues murió y su trabajo comenzó como que a ganar muchísima popularidad. Y aquí es donde se vuelve un poquito interesante. Esta familia, Adele y Ferdinand, tenían varias de las pinturas que Clint había hecho. Entonces comenzaron como que a exhibirlas. Originalmente esta pintura, el retrato de Adele, tendría que haber sido como que un regalo para los suegros, pero por alguna razón como que no pasó. Ferdinand y Adele se la quedaron en casa siempre. Entonces invitaban primero gente que viniera a verla, sus amigos, la gente como que más fancy de Viena, venía a ver esta pintura. Después se sabe que la prestaron a diferentes museos. Por ejemplo, un día estuvo una exhibición en París, otro día estuvo una exhibición en Londres. Entonces la gente sabía de esta pintura. La gente sabía que Clint había hecho este retrato y otro más para la familia. Y era muy bien sabido en la época que los Bluff Hours tenían dinero. O sea, no eran como que una familia modesta en el sentido. Todo el mundo sabía que era la familia que tenía dinero. Y pues parecía que todo estaba bien y estaba perfecto la vida, hasta que en 1925, así, sin ningún aviso, Adele murió. Era todavía muy joven. ¿También de la influenza española, gripe española? Que bueno, era una influenza. Ok. Fue prácticamente casi 10 años después de la muerte de Clint. Ok. La sobrina, que es la única sobreviviente ahora de la familia, cuenta en sus entrevistas que su tía estuvo enferma por tres días, así como que de la nada, y falleció. Es que la meningitis es inflamación del cerebro, ¿no? Del cerebro, del cuello. Y pues eso es algo como que, pues, es algo muy grave, ¿no? Que tengas inflamado el cerebro. Sí. Entonces, en 1925, Adele falleció. Se sabe que ella dejó un testamento, y aquí es donde empezó como que la controversia de todo. El testamento de Adele establecía que cuando ella y su esposo hubieran fallecido, que ella quería que su retrato estuviera en manos del estado de Viena, ¿sí? Sí era ella la dueña legal cuando ella murió, o sea, el retrato era de ella. Para allá voy. Ella dijo, este retrato es mío, este, yo quiero que cuando yo y mi esposo muramos, como nosotros no tenemos hijos ni nadie, quiere darle esta fortuna, quiero que este retrato esté en, digamos, en esta galería nacional, donde la gente pueda venir y admirar qué bonita soy. Lo donó a la ciudad de Viena, ¿no? Sí, el estado, digamos, el estado de Viena, ¿sí? Y ella escribió su testamento, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quisiera hacer, este, pues qué padre. Bueno, obviamente fue un golpe muy duro para la familia, pero siguieron, digamos, siguieron adelante. Se sabe que Ferdinand fue como de todas maneras muy cercano a sus sobrinos, los siguió ayudando mucho, y tanto así que, por ejemplo, en 1937, María, una de las sobrinas, se casó. Entonces, Clint, no Clint, Ferdinand la quería tanto que para su regalo de bodas le regaló las joyas de su esposa a él. Sí, las joyas que se ve donde usaba. Los 50 kilates, ¿no? La pintura, el collar inmenso, María cuenta que también sus aretes que iban con eso, las pulseras, todo este ajuar se lo regaló como su regalo de bodas. Que probablemente es más caro que la pintura, ¿no? Todo eso. Estoy segura que era una fortuna, no sé cuánto cuesta, pero fue una fortuna. Y este fue el regalo que le dio a su sobrina, ya que él nunca pudo tener una hija, ¿sí? Y algunos meses después es donde explotó prácticamente toda esta controversia, toda la, digamos, la historia que cambió a esta familia. Prácticamente en 1938 fue lo que se conoce como el tratado que decía que todos los países de habla alemana pasaban como que a ser parte de Alemania, ¿sí? Austria, Austria sí tiene su propio idioma, ¿no? Digo, creo, entiendo que hablan varios idiomas, son gente muy culta en general, muchos países de Europa como que todos hablan cinco idiomas, pero sí tienen su propio idioma, ¿no? Los austriacos. Yo creo que sí, pero también hablan alemán en ese tiempo, porque una de las primeras jugadas, digamos, de Hitler fue decir, ¿sabes qué? Vamos a unificar a nuestro pueblo alemán. A toda la raza aria, ¿has de cuenta? ¿Has de cuenta? Absorbieron, digamos, lo que fue como que el estado de Austria, lo absorbieron en lo que fue como que su imperio o lo que él quería crear, ¿sí? Lo absorbieron, quieres decir, lo invadieron, ¿no? Porque fue como que la fuerza, lo tomaron. Entonces, prácticamente, se comenzó a vivir como que un ambiente de, ¿sabes qué? Ahora estamos como que bajo el dominio de los nazis, bajo el dominio alemán, entonces todo tiene que ser de acuerdo, digamos, a lo que los judíos están promoviendo. Ajá, ok. Dos cosas sucedieron. La primera es de que, como la familia Vlodbauer era judía, primero que nada, cuando se dieron, cuando escucharon las noticias que iban a invadir los nazis, temieron por su vida. Entonces, Ferdinand, el esposo de Del, logró escaparse, se fue primero a un castillo que tenía fuera de la ciudad, y después, con el tiempo, se fue a Switzerland, ¿suiza? Suiza. Yo siempre confundo Suiza y Suecia, perdón. Suiza. Ok. Entonces, él logró escapar prácticamente con lo que traía puesto y lo que podía cargar, y se fue y dejó su casa ahí como estaba, ¿sí? Una mansión, me imagino. En el caso de María, ellos no lograron escapar, y ella cuenta que de un momento a otro los soldados nazis tocaron la puerta y le dijeron, ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes es mío ahora, ¿sí? Entonces, ella cuenta que le quitaron prácticamente de sus manos las joyas que le había regalado su tío, y todas las demás ricas que tenían los despojaron. Al esposo de María se lo llevaron a un campo de concentración como un tipo de rehén, para que la familia, digamos, la familia que restaba, la familia que quedaba, pudiera como que entregar voluntariamente todos sus bienes a cambio de que lo liberara, ¿sí? ¿Y lo liberaron? Siento que no. La familia tuvo que renunciar, digamos, a todas sus posesiones para que ellos pudieran escapar. Pero y sí los escaparon, porque yo siento que los nazis eran tan brutales en ese momento que tal vez era como que, ah, bueno, gracias, ya me diste todo, como que ahora nos vamos a quedar a este judío a que trabaje en los campos de concentración. En el caso de ellos se sabe que sí pudieron lograr salvarlo, y la pareja pudo escapar a Estados Unidos. Entonces, María cuenta que prácticamente, aparte de su familia inmediata que escapó con ella, toda su demás familia fueron asesinados o mandados a los campos de concentración, o se suicidaron, ¿sí? Ok. Entonces, prácticamente, cuando ella se fue de su país en 1938, se fue sin nada. Se fue con su esposa, con su hermana, y nada más. No tuvieron... Me imagino que se perdió toda la riqueza de la familia, ¿no? O sea, era una familia que, pues, de esas familias que son ricas por generaciones y generaciones, pero, pues, gracias a la guerra, pues, desapareció, ¿no? Entonces, ellos, pues, se fueron a su nuevo futuro en Estados Unidos. Mientras esto estaba pasando, ¿sabes? Los soldados de Hitler y muchos de los nazis están muy bien organizados, ¿sí? Ellos no es como que iban a saquear las cosas nomás ahí como que random. Ellos tenían un plan de por qué iban y qué es lo que iban a hacer. Como los Bluff Hours eran una familia muy conocida, se sabían qué tipos de pinturas tenían. Ellos se pusieron de acuerdo para armarles un problema, para decir, ¿sabes qué? Tú, desde que viste el país, estabas evadiendo taxes. Por lo tanto, el gobierno va a recolectar tus posiciones para cubrir los taxes que tú... Los impuestos que tú no has pagado, ¿sí? Se inventaron una excusa para quitarles legalmente sus pertenencias. Ahora, la cosa interesante aquí es de que las pinturas de Clint no eran lo que los nazis estaban buscando. Y una de las cosas importantes para recordar, que vamos a explorar más en nuestro próximo episodio, pero es que muchos del ejército alemán no estaban buscando el arte moderno. Estaban buscando el arte histórico, el arte clásico, el arte más tradicional. Más figurativo, ¿no? Más antiguo, sí. Se sabe que Ferdinand tenía una colección de un pintor alemán que se llamaba Badmuel. Badmuel era un pintor de los 1800 que hacía como arte del realismo, ¿sí? Arte de campesinos, arte noble, arte como muchísimo más realista, arte que era como que más, digamos, a los estándares conservativos, conservadores de los nazis, era como mucho más agradable ver. Tenemos una de las obras que tenía Ferdinand en su casa que se llamaba Primavera de Bien. Entonces, describe un poquito cómo era esta obra y qué, en tu opinión, lo que piensas que es lo que buscaban los nazis. Porque ellos prácticamente invadieron esta casa, entraron a la fuerza para robarse las cosas justamente por este tipo de obras de arte que Ferdinand tenía en su casa. Sí, pues esta obra es un bosque como los que yo creo que hay ahí en Austria. Y digo yo creo porque nunca he ido, pero pues un bosque así normal como que en otoño y se ven varios niños jugando. Y la verdad es que es una pintura bastante bonita, se ve muy realista, colores muy vivos, pero no vivos y reales. O sea, está más saturado que lo que verías en la vida real, yo creo, pero se ve muy realista. O sea, ¿y qué estaban buscando? Pues digo, también por ti, sé, y por otras piezas de contenido que hemos hecho que los nazis como que despreciaban el arte moderno, ¿no? De cierta forma pensaban que el arte tiene que ser lo que ves y como que no tienes que interpretarlo o meterle ideas mafufas, ¿no? Para sacarte una interpretación. Ok. Y esta pintura era exactamente el tipo de arte que los nazis se robaban, el tipo de arte que era como que moral, como que te elevaba, como que te inspiraba, como que la idea que muchas veces podemos tener, ¿sabes? Que el arte que está bonito, el arte que es inocente, el arte que es de la familia, con valores, con prestigio, con moralidad. Es que ellos también pues tenían toda esa como que justificación moral de por todo lo que sea, ¿no? Como que la raza aria es la única raza elevada, sofisticada, moderna, que no está corrompida por ideas, pues locas, ¿no? O las ideas nuevas que degradan a la humanidad. Exacto. Tenían todo. Estoy seguro que mucha gente que nos escucha podría describirlo mejor, pero pues ellos inventaban sus justificaciones, ¿no? Para hacer las atrocidades que hacían. Entonces, en este día de 1938, haz de cuenta, los soldados llegaron a esta casa, dijeron, ¿sabes qué? Tú no has pagado taxes, entonces ahora todas tus posiciones son mías. ¿De taxes? Digo, me imagino que casi todos saben, pero no has pagado taxes, no has pagado impuestos. Pagar impuestos, sí. Entonces, fíjate qué inteligentes eran. Ellos estaban detrás de este tipo de colecciones. ¿Los nazis o los... Los nazis. Estaban detrás de este tipo de colecciones que eran muchísimo más conservadores. Entonces, ellos dijeron, bueno, los Klims, pues no nos interesan, no es algo que le podamos sacar provecho, no va a ser el futuro de la humanidad, porque este tipo de arte moderno es arte... Es que no vale mucho, sí. Corrompido. No es realista, no está bien hecho, está chafa. Entonces, ¿sabes qué? Estado de Austria, te lo regalamos, sabes que ni siquiera lo queremos. O sea, déjanos robarnos estas otras piezas de arte que sí es famoso, que sí va a triunfar, que sí va a tener como que... Valor. ...pueder vender mucho dinero y que vamos a poder exhibirlas con orgullo. Y toma las Klims, quédatelas, no las queremos. Así es como que el estado de Austria se quedó con estas pinturas de Klimt, los retratos de Adele y otros paisajes que también había pintado Klimt, y estuvieron exhibidos en la galería Belvedere por prácticamente 60 años, ¿sí? Entonces, ¿fuiste sarcástica cuando dijiste qué inteligentes eran? ¿O dónde está la demostración de inteligencia nací ahí? Inteligencia. Ah, ok. Estamos siendo sarcásticos. Entonces. Y digo, para ser justos, sí son gente bastante inteligente, ¿verdad? Pero pues también tenían un líder bastante malvado. Pero bueno, ese será tema de otro capítulo. Otro capítulo. Ahora, la cosa interesante es de que durante este periodo de la historia en los países europeos no estaba como que muy bien visto el arte judío, ¿sí? Entonces, este retrato de Adele querían, digamos, que la gente quería exhibirlo en esta galería que era pública para la nación, pero no podían hacerlo si sabían, digamos, promoviendo estos valores judíos, promoviendo los modelos judíos, promoviendo la cultura de los judíos, porque estaba mal visto en ese tiempo. Entonces, aquí es donde este cuadro, que originalmente era conocido como retrato de Adele, se le cambió el nombre a la dama de oro. Así se exhibió para, digamos, como que censurar la identidad de la muchacha. Para que ya no representara a un judío, ¿no? Exacto. Ahora, en vez de ser el retrato de Adele, el retrato de una mujer cualquiera, en una galería cualquiera, sin ningún lanzo, ningún legame a la cultura judía. ¿Y Gustav Klimt era judío? No. Gustav Klimt no era judío. Ok. Entonces, por eso era legal, entre comillas, exponer sus pinturas, ¿no? Ok. Entonces, esto sucedió prácticamente por mucho tiempo. La galería dijo, bueno, pues qué padre, ahora tenemos estas pinturas, este junto con otro retrato de Adele y muchas otras obras de Klimt. Y estoy segura que muchísimas otras también que obtuvieron por medios como que medio cuestionables. ¿Sí? Entonces. Que eso es algo que siempre pasa en la guerra, ¿no? O sea, siempre los generales, pues, a eso le llaman motín, ¿no? O sea, como que conquistas y pues ahora le agarren. Este es su salario, este es su premio por haber ganado esta batalla, ¿no? Agarren lo que quieran. Y es algo que también pasa acá en México. Yo sé que, por ejemplo, acá en San Pedro hay muchos terrenos que a mí me han contado que son, o sea, hay un solo dueño que es dueño así como que de tierras gigantes y siempre son generales, ¿no? O sea, los dueños ahorita son sobrinos o nietos de aquellos generales que como que... Que se agrandallaron. No sé en qué momento, no sé si en la revolución o en qué momento se hicieron de todo eso, pero pues tristemente en la política y en todo eso, pues siempre hay mucha transferencia de riquezas injustas. Exacto. Injustas es la palabra correcta, porque cuando se acabó la guerra, prácticamente Ferdinand se dio cuenta de que no tenía nada, ¿sí? Que no tenía... Que de haber tenido diferentes castillos, diferentes propiedades, diferentes... Una colección de arte enorme, joyas, dinero, lujos... No tenía prácticamente nada. Y no solo eso, no solo que no tienes nada, sino aparte eres judío. O sea, te están cazando. Y cuando terminó la guerra, Ferdinand se hizo prometer del gobierno que iba... Digamos, que le iban a restituir todas estas cosas que le habían robado. Entonces... ¿El gobierno le prometió a Ferdinand eso? Entre comillas. Entonces, cuando Ferdinand, justo antes de su muerte, él hizo un testamento, ¿sí? Donde él dice... Revocó, digamos, la petición de su esposa, de Adele, que había dicho que ella quería que sus retratos de Klimt fueran de propiedad del estado de Austria. Y él dice, pues, ¿sabes qué? Estas pinturas, yo las comisioné, yo las pagué y estuvieron en propiedad. Ella simplemente fue la modelo. Entonces, o sea, ella está sugiriendo que nosotros donemos estas pinturas hacia el estado de Austria, pero después de ver lo que el estado nos ha hecho a nosotros, estoy segura que ella tampoco quedaría que las pinturas terminen, digamos, en el estado de Austria. Claro, ¿no? Ella hizo esa petición pensando que, pues, su familia siempre iba a tener riquezas, ¿no? Yo creo que, pues, si de pronto te das cuenta de, oye, pues, esa pintura vale X millones de dólares y mi familia no tiene nada de dinero, pues, obviamente, yo creo que cambiaría de opinión a él, ¿no? Exacto. Entonces, lo que Dios decidió hacer Ferdinand es dejarle estas pinturas junto con todas otras, digamos, promesas de reclamos que les tendrían que haber regresado a su herencia. Todas sus propiedades se las dejó a sus únicos tres sobrinos sobrevivientes que estaban en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, lamentablemente, Ferdinand murió sin que se pudiera llevar a cabo, digamos, ningún juicio, ningún, ninguna justicia hecha para sus sobrinos. Sobrinos vivieron en Estados Unidos, se sabe, por ejemplo, que María trabajó prácticamente toda su vida como costurera, este, ganando el mínimo del mínimo como un inmigrante en California para poder, digamos, subsistir, para que sacara adelante a su familia y creo que, pues, esto ha sido como que un cambio muy, muy extremo para ella porque de tener una vida de lujos y tener todo prácticamente a de repente un día no tener nada y tener que, digamos, inventarte un trabajo para que tú puedas subsistir. No solo eso, ¿no? O sea, ir a otro país completamente diferente con otra cultura y, pues, tal vez no había mucha comunidad judía, donde ella vivió, entonces, pues, pues, claro que debe haber sido muy difícil, pues, como para todos los judíos, ¿no? Estoy seguro que todos batallaron muchísimo en ese periodo y los años después de eso. Lo que ella comenta que fue lo más difícil para ella fue la pérdida de toda su familia, ¿sí? Ella sabía que todos sus amigos y toda su familia que no eran las personas que pudieron escapar con ella habían fallecido durante la guerra. Entonces, esto fue como que un golpe muy grande para ella y no es aparte la forma en la que fallecieron, ¿no? O sea, no es como que fallecieron luchando en una guerra como que virtuosa, sino, o sea, fallecieron perseguidos, denigrados, o sea, tachados de que eran humanos inferiores, este, claro que debe, pues, yo creo que no nos podemos ni imaginar lo feo que tiene que haber sido todo eso, ¿no? O sea, como te sientes como que el imperio más poderoso del momento te está tachando de que eres subhumano, ¿no? O sea, como que no te mereces el mismo trato que los demás. Exacto. Este, y una de las cosas, digamos, que para ella, digamos, fue también muy difícil aceptar fue el hecho de que el gobierno, digamos, no le quiso sustituir, no le quisieron como que regresar nada de la herencia perdida que ellos tenían, ¿sí? Se sabe que en muchas ocasiones ellos intentaron como que dialogar con el gobierno y decir, ¿sabes qué? Regresenme las pinturas, esto es lo único, estamos viviendo una vida miserable, no tenemos nada, estas pinturas nos pertenecen por derecho, regresen, no las, no sean gachos, y el gobierno dijo, ¿sabes qué? Tenemos una copia del testamento de Adel, en este testamento dice que las pinturas, después de su fallecimiento y el de su esposo, le pertenecen al Museo del Estado Nacional, entonces a ese punto María dijo, ¿sabes qué? Mi tía lo quiso así, pues es su voluntad, ni modo, ¿sí? Entonces prácticamente vivió toda la mayoría de su vida, digamos, en estas condiciones, hasta que en 1998 sucedieron dos cosas, primero que nada, la hermana María falleció y María heredó todas sus posesiones, y entre todos los documentos viejos que ella encontró, se dio cuenta, encontró el testamento de su tío, donde revoca, digamos, la petición de Adel para el Estado austriaco. ¿Y su hermana no sabía de eso? Porque también, o sea, o su hermana, o sea, se me hace raro que la hermana no haya como que levantado la voz de que, oye, pues yo también estoy batallando, échense para acá esta pintura, ¿no? Sí, pero, mira, la segunda cosa que pasó es lo que, digamos, lo que pudo como que crear este momentum para iniciar la, digamos, la lucha por estas pinturas. Antes de, digamos, antes de 1998, el Estado austriaco no estaba dispuesto como que a hacer ninguna renegociación, a revisitar el tema de esta cosa de la familia, es como que lo que pasó, pasó, todos felices y contentos. Pues claro, les conviene, ¿no? No preguntes, no molestes, ¿sí? Sí, se sordean nomás. Exacto. Y en 1998 surgió como que una nueva ley, un partido nuevo entró al poder, de que, donde daban como que más flexibilidad para que todas las personas que habían sido robadas de alguna manera, este, durante la guerra, pudieran como que reclamar, eh, sus, digamos, pudieran empezar a abrir un juicio para ver si regresaban sus propiedades o no. Bueno, entonces María dijo, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad, voy a ir, como que al gobierno de Austria, les voy a decir, eh, ¿sabes qué? Necesito que me regresen mis pinturas, eh, pero, en ese momento, ella sabía que los, el retrato de Adele, los dos retratos de Adele, eran como que una cosa muy importante nacional, ¿sí? Entonces dijo, ¿sabes qué? Quédate con esos, simplemente dame los pasajitos de Clint, dame algo para tener a mi familia, yo algo para mí, porque es de nosotros, es de nuestra herencia, o sea, nos quitaron, no sean gachos, dénmela. Pero el gobierno polar prácticamente nunca la apeló, nunca la tomó en cuenta, y allí es donde Adele buscó como que, ya como con ayuda de abogados, buscó. María, ¿no? Porque dijiste Adele. Sí, 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 María. Adele estaba muerta. del gobierno de Estados Unidos y a través del gobierno de Estados Unidos levantó una demanda a toda la nación de Austria, o sea, ella le volvió al país de Austria, ¿sí? Ajá. Entonces, prácticamente, estuvo casi una década en que se estuvieron como que disputando este tipo de, que el gobierno decía, no, ¿sabes qué? Lo que pasó, pasó, ya déjalo así, no hay problema, este, y Adele dijo, no, ¿sabes qué? A este punto ya ni siquiera es sobre el dinero, porque yo les ofrecí de que se quedaran con las pinturas simplemente que me compensaban de alguna manera a mí y a mi familia, pero a este punto ya ni siquiera es sobre el dinero, es sobre lo que nos fue quitado de nuestra propiedad y que, que, que ustedes estuvieron encubriendo por décadas, entonces ahora, pues, me lo regresan o me lo regresan. Entonces, al final, fue casi como que un, un milagro que se puede decir como que, algo que nadie esperaba en el dos mil dieciséis hubo como una, un fallo a favor de María para que María pudiera regresar los dos retratos de su tía Adele junto con otros cuatro paisajes que ve Shuklin, que habían estado también en su, en su, en su poder, ¿sí? La cosa... No, el gobierno de Estados Unidos porque siempre hay un negocio aquí, o sea, no creo que el gobierno de Estados Unidos no más por buena onda, o digo, tal vez sí, pero yo me imagino que el gobierno de Estados Unidos tenía un interés monetario también ahí, ¿no? Tal vez querían, está bueno, te voy a ayudar, pero los vas a traer acá a Estados Unidos y aquí van a estar exhibidas, o ¿cuál fue el arreglo? Bueno, fue un, fue una situación muy complicada porque a un cierto punto el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Esto ya nos conviene, está sola, y se retiró, se dio cuenta de que si creaban un presidente que la gente se puede meter, se puede poner a demandar países enteros, este... Sí, se va a hacer una locura, ¿no? Todos los judíos de repente demandando a todos los países. Entonces, a un cierto punto Estados Unidos le dijo, ¿sabes qué? Está sola, ahí te la ves, bye, no me tomas en cuenta, nosotros no tenemos nada que dar con esto, ¿sí? Entonces, prácticamente fue como una historia de David enfrentándose a lo gigante de que este abogaducho que ella se encontró, que era un amigo de la familia que era un muchacho de 30 años, que ni siquiera sabía qué estaba haciendo, le pudo ganar esta demanda legal por millones y millones de dólares a todo el país de Austria para que la familia de María pudiera como que ser restituida por el daño o compensada de alguna manera por este daño, ¿sí? A ella se regresaron, como te mencioné, estos dos retratos de Adele y otras cuatro pinturas de Clint. ¿Estos dos a qué te refieres? ¿Al de la dama de oro y también al de Judith? No, no, no. ¿O hay otro? También se le había hecho del cual no hablamos hoy. Ok. Otro retrato de Adele, ¿sí? Ok. Ahora, cuando la gente de Viena supo que lo que había pasado con la corte, que esta pintura se la iban a llevar lejos, hubo como que una tristeza nacional, ¿sí? Yo imagino que es algo como que literalmente, imagínate que alguien viene aquí a México y nos dice, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar a la anción de la pendencia porque era de alguien y se lo robaron. Bye. De repente, es como que en ese tiempo este museo nacional se llenó de gente, de turistas que querían verla por última vez antes de que se la llevaron. Me imagino que debe ser más fuerte, ¿no? Porque si me, personalmente, si me dices, ah, nos vamos a llevar al ángel de la independencia, yo digo, chido, está bueno. Era, yo creo que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Como si los, no sé, a los estadounidenses un día le dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar a la estatua de libertad. No, yo creo que sería algo así más como, nos vamos a llevar, obviamente es imposible, ¿no? Pero nos vamos a llevar la pirámide del sol y la pirámide de la luna o algo así más, más mexicano, ¿no? Ok, ok. Haz de cuenta, a esta pintura, este retrato de Adele que se conoce todavía como la dama de oro, era considerada la Mona Lisa de Viena. Sí, era una pintura tan importante como es la Mona Lisa para los franceses, este, una pintura, para italianos, ¿no? Franceses, está en Francia. Ah, ah, bueno, yo pensé que los que la amaban eran los italianos porque, pues por Da Vinci, pero bueno, los franceses se apoderaron. Es como, es como, como que un monumento, no monumento, un icono nacional con el que tú creces y dices, mira, ¿sabes qué? Estás orgulloso de que este arte sea de tu país y que... Se me hace raro, ¿no? Yo me imagino que si yo fuera francés me identificaría más con pinturas como Libertad Viendo al Pueblo, por ejemplo. Literal, trae la bandera de Francia esa pintura. Sí, creo que lo icónico de este, digamos, de este tipo de retratos es de que son justamente estos, retratos de mujeres, digamos, no sé, pueden representar como que esta mujer es prácticamente, digamos, el ícono de mi país. Sí. Este, pero bueno, el punto es de que muchas escuelas se dieron la tarea de hacer que sus niños escribieran letras de cartas a María y a sus abogados de que por favor no se lo lleven, es muy importante para nosotros por esto, por esto, por esto, pero al final sí se la llevaron y las pinturas fueron otorgadas a María. Ahora, cuando María por fin pudo ganar esta, digamos, esta lucha, se vio con un problema muy, muy grande. ella no tenía ni el espacio ni el lugar ni la seguridad para poder guardar estas pinturas. O sea, no es como que tú las puedes tener en tu depa y de que las guardas ahí al tiempo. No, pues claro, tienen que estar como que controlada la temperatura, la humedad, los rayos UV, obviamente la seguridad, pues obvio, ¿no? O sea, no es como que la puedes tener en tu patio o en tu casa, o sea, la seguridad, imagínate los seguros cuánto te han de costar para tener, digamos, unas pinturas digamos de este calibre, ¿no? Entonces, se decidió que le iban a vender, que le iban a subastar. Y la cosa interesante es de que muchas de las, digamos, el resto de las pinturas, los cuatro paisajes de Klimt y el segundo retrato de Adele fueron subastadas, ¿sí? Y todos estaban esperando el momento en que la dama de hora estuviera, digamos, apareciendo en subasta, pero no apareció porque se vendió en una, digamos, una transacción privada que se hizo un coleccionista de New York, sí, que la compró, digamos, fue algo como que atrás de las puertas, que no se dio a conocer al público. Se vendió por 135 mil millones de dólares, que en el 2006 rompió el récord de la pieza de arte más cara de suerte. No, pero no, tiene que estar mal ese número. 135 mil millones de dólares, eso es el dinero que tiene Jeff Bezos, prácticamente. 135 mil millones de dólares. 135 millones de dólares, ¿no? 135 mil, sorry, 135 millones. Sí, 135 mil millones de dólares, esa es la cantidad de dinero que tiene Jeff Bezos completo, o sea, son 135 billones, pero no. Right, right. Entonces, prácticamente ahora esta pieza de arte está en el museo de New Gallery que está en New York y está abierta al público. ¿Esto fue en qué año, Nayeli? ¿En qué año se vendió? 2006. Ok. 2006. Y después de todo este, digamos, este conflicto legal y toda esta historia, surgieron diferentes documentales, diferentes videos, pero una película, sobre todo, que se llama La Dama de Oro, que está súper recomendada para que todos la vean, para que entiendan un poquito más del contexto, lo que significa emocionalmente esta pieza para María y todo lo que fue la batalla legal, si están interesados en exactamente los detalles de lo que fue la batalla legal. la película no es como que sobre la vida del blog, vago, sino de María y lo que pasó alrededor de la pintura. Ok. Sí. Entonces, hay unas cuestiones que a mí se me hacen como que muy interesantes porque creo que aparte de, digamos, no podemos decir todo lo que hizo María está bien, es lo justo, todo lo que hizo el gobierno es malo, es como que una historia como que ya medio blanco y negro, o sea, como que no sabes siempre qué es lo que es justo para hacer, es como que todos estamos muy listos para saltar y opinar de nuestras propias conclusiones. Yo creo, o sea, yo sí tomo, yo sí tengo un lado definido aquí, o sea, muchas veces como que pues dices, pues este puede tener razón y este otro, yo estoy del lado de María, o sea, el último dueño oficial era Franz y él, no, no Franz, Ferdinand, estoy inventando el nombre, él dijo que se quedaron en la familia, entonces, pues, pues el último dueño se tiene que hacer lo que dijo la herencia del último dueño, ¿no? Y también me parece bastante como, pues no sé si hipócrita es la palabra, pero como que Austria no quería ayudar a María y ahora sí que gane el juicio, ahora sí, oigan niños, vengan, vamos a escribirles a que nos la regrese, pues si quieres la pintura, pues métete la subasta y cómprala, güey, si tanto te interesa, estoy seguro que el país de Austria tiene mucho más que 135 millones de dólares para gastar, ¿no? O sea, ningún coleccionista tiene más dinero que el país de Austria, entonces como que, pues, ahora que sí te la quitaron, ahora sí quieres que los niños te ayuden con su cara bonita, ¿no? Entonces, yo también creo, mira, si alguien pregunta mi opinión, yo creo que esta pintura se debía haber quedado en Austria, ¿sí? Porque es patrimonio nacional, era una cosa, o sea, yo en general pienso que las pinturas se tienen que quedar de dónde son, ¿sí? Pero ¿cuándo se transforma en patrimonio nacional? O sea, entonces, o sea, ve, ahí es de cuenta que ya te puedes poner como gobierno comunista expropiando lo que quieras, ¿no? Porque tú puedes de repente declarar, ah, esa empresa es patrimonio nacional y pum, se la quitas, ya no es privada. No, no me refiero a de que se la quiten, me refiero a de que se la compren, ¿sí? Bueno, ¿y a qué precio? Sí, de que, oye, está bien, Adel, sorry, que te hicimos como que esta tranza, aquí está tu dinero para compensarte, pero nos quedamos con la pintura y te pagamos lo que cueste la pintura, ¿sí? Pero, o sea, ¿cuánto cuesta la pintura? ¿Quién define eso? Ese es el tema, ¿no? Porque el gobierno de a usted te puede decir, ah, vale 500 mil dólares y esta chava, chinga, pues este gringo me quiere pagar 135 millones. No, la colección completa sí se valora por algo como 130 millones, la colección, digamos, de las cinco pinturas de Clint. Entonces, eso fue lo que se le otorgó, digamos, a María. Entonces, o sea, yo creo que sí es un ícono importante para el país y el país debió haber dicho, ok, está padre, vamos a compensarte, vamos a pagarte lo que vale y las pinturas se quedan aquí, ¿sí? Porque pues María, ¿qué va a hacer con la pintura? Yo creo que tienen que pagarte lo que vale y más por los prejuicios, ¿no? Digo, en la ley típicamente cuando ganas, digo, yo soy, no soy ningún abogado, ¿verdad? Pero entiendo que cuando ganas una demanda no solo como que te pagan lo que te deben, sino como que un extra por el daño de tu imagen, por el tiempo que perdiste, por las emociones que te causaron, etcétera, ¿no? O sea, te tienen que compensar más allá del valor de la pintura. Y muchas personas pueden decir, bueno, pues este, que codiciosa María solamente quería dinero, pues que le deje la pintura a los niños en las escuelas, qué padre para ellas. Bueno, una cosa que me parece muy importante de María es de que ella empezó la lucha legal cuando ella tenía 80 años. O sea, ni siquiera es como que voy a yo vivir para vivir en lujos, para regresar a mi vida actual. Porque en primer lugar, si lo quisiera hacer, hubiera estado bien porque era de ella. O sea, a ella se lo robaron. Entonces, querer tener tus cosas de regreso, no hay nada de malo con eso. Y tal vez empezó a los 80 años porque hasta esa edad hubo ese cambio de ley y leyó el documento de Ferdinand. Tal vez desde el principio ella hubiera estado peleando si hubiera estado enterada de que tenía el sustento legal para hacerlo, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante es de que el dinero ni siquiera como que se lo quedó ella. Se repartieron de diferentes herederos, sus nietos, sus sobrinos, los que quedaban, su familia. Pero mucho del dinero se utilizó para abrir un museo, un museo del holocausto en California. Entonces, para que la gente pueda aprender sobre la historia, para que la gente pueda saber lo que la familia de María pasó, para que la gente prácticamente esté un poco más educada en este tema. Y otra parte de este dinero que se ganó por estas ventas de arte fue donado para diferentes organizaciones de caridad. Entonces, María menciona que lo único que ella quería era comprarse trastes nuevos para su cocina y no le interesaba cómo iba a vivir, que ella había vivido una vida plena. Y al final de cuentas, María falleció en el 2011 con la misma vida que ella tuvo prácticamente desde que se fue a California, modesta, su casa sencilla, todo normal. Pero feliz porque le ganó al país de Austria completo. Exacto. Entonces, aquí es donde me hace pensar que la historia de María no es la única y la importancia de este caso es la importancia de que María haya podido tener la justicia que necesitaba su familia que era la que se merecía más que nada. Puede haber sido la historia de muchísimos otros judíos que les arrebataron sus posiciones o sus familiares durante el holocausto. Entonces, la verdad es que ha sido un capítulo muy oscuro de la historia y sorpresivamente también está lleno de muchísimos robos de arte, muchísimas transacciones extrañas y el arte está muy involucrado en esta guerra específicamente. Entonces, durante nuestro próximo episodio vamos a estar analizando un poco más sobre los temas relacionados con el arte durante la Segunda Guerra Mundial, el arte que se robó, el arte que se destruyó, las personas a quienes robaron los artistas a los que los tacharon y las personas prácticamente en la historia del arte durante la Guerra Mundial. Entonces, esperamos que escuchen nuestro próximo episodio y de mientras que nos dejen su comentario, su opinión sobre qué es lo que creen que se debió haber hecho con las pinturas de Adele, si se las debió regresar a María, si se las debían haber dejado en el Museo de Austria, si está bien que ella los haya comprado, que ahorita se están exhibiendo en Estados Unidos, qué es lo que creen que se debía haber hecho en este caso. Y en general, a mí me llama la atención, ahora me quedo con la duda de cómo se define cuando algo es, que tal vez ese sería un buen capítulo después, cómo se define cuando algo es patrimonio de la nación y cómo se compensa, quién define cómo se compensa a la familia que antes era dueña de eso. Obviamente, muchas veces, no sé, las pirámides del sol y de la luna son patrimonio de la nación, pues a quién le pagas, pues no hay nadie a quién pagarle, pero cuando se trata de, no sé, por ejemplo, algunas pinturas de Frida Kahlo, de Diego Rivera, cosas así, ¿a quién le paga el gobierno de México o el gobierno de Francia o cualquier gobierno? ¿Quién es el que recibe el dinero y quién define cuánto dinero se recibe? Creo que es un tema bastante interesante y difícil de definir, ¿no? Exacto. Definitivamente podemos enfocarnos en eso en algún otro episodio en el futuro. Está perfecta la idea. Ahora, vamos a pasarnos a responder las preguntas que nos han hecho del episodio pasado. Algunos de ustedes nos dejaron comentarios en YouTube o en Instagram. Entonces, vamos a empezar a responder estos comentarios que nos han dejado. Manuel, si me haces favor de leer las preguntas, esta es la primera pregunta. La primera pregunta de un chavo señor que nos dejó en YouTube, que por cierto creo que es alguien que comenta bastante seguido, muchas gracias, se llama Gledo o Guideo, no alcanzo a ver bien. Giedo, Giedo. Giedo, Giedo. Pregunta, ¿creen que la importancia de Jeff Koons es consecuencia de la monumentalidad y ostentosa manufactura de sus obras o de la aportación conceptual de las mismas? Interesante. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Yo creo que es parte de las dos, ¿no? Un poco más la ostentosidad, o sea, yo creo que eso es lo que llama la atención en un principio, pero luego como que, ok, ya que llamaste mi atención, mantienes mi atención con el concepto, ¿no? Entonces, yo creo que el resultado de los dos y además agregaría el conocimiento de marketing que tiene este señor, ¿no? Exacto. Yo creo que mi opinión es muy parecida a la que tienes tú. Haz de cuenta que primero sí tienen que dar una atención es como, digamos, darle un dulce a la gente y ya como que lo que significa es como que darle una comida entera, ¿sí? Entonces, creo que la ventaja o digamos la habilidad que tiene Jeff Koons es de que puede hablarle a dos tipos de personas. Sí, las personas, todos pueden disfrutar del arte de Koons aunque no sepan nada de arte. Si quieres algo simplemente como para pasártela bien un rato para tener como que echarte un poquito de ojo está padre, tienes el arte de Koons. Pero también para las personas que son un poco más conceptuales que quieren como que profundizar un poquito, filosofar un poquito, también les da como que por su lado. Entonces, yo creo que justamente el éxito de las pinturas o del arte de Koons en general es que puede hacer las dos mismas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Otra pregunta también de Gideo, Guiedo, 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 es, ¿qué factores determinan que una obra tenga un lugar en la historia? ¿Serán los convencionalismos populares o la ruptura de paradigmas artísticos? Mi opinión es que es principalmente la ruptura de paradigmas artísticos, ¿no? Muchas de las pinturas más famosas, otra vez, según mi opinión, que entre Nayel y yo, yo soy el ignorante, muchas de las pinturas que yo veo más famosas son como que pinturas que establecieron un nuevo movimiento, que empezaron con un nuevo movimiento o que tienen una nueva idea, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es más por el lado de la ruptura de paradigmas artísticos. Ok, está súper perfecta esa respuesta, la verdad es que yo tengo una respuesta súper, súper larga y para esto creamos el primer episodio del podcast, no sé si te acuerdas, Manuel, que se llama ¿Cómo saber si una obra de arte es buena o mala? Prácticamente damos tres razones por las cuales ¿Cómo podemos, digamos, definir si una obra de arte es buena? Que creo que es el contexto histórico, la originalidad, la intención del artista. Entonces, esta es la respuesta corta, pero te recomiendo, te súper recomiendo que vayas a nuestro primer episodio del podcast para que escuches como que la respuesta larga, ¿sí? Ok. Ahora, tenemos una... De Karen Cervantes que ahí te diría que tú hagas la pregunta porque está muy larga y como que tú ya la leíste y la digeriste. Ok. Karen Cervantes nos hace una pregunta que está un poco larga y difícil de entender, ella misma lo dice, prácticamente lo que nos está preguntando es si ahora con el arte moderno, muchas veces para saber, digamos, la historia de... o para poder entender una obra de arte, muchas veces es necesario que nos expliquen mi historia, que nos expliquen quién es el artista, que nos expliquen de dónde viene, etcétera, etcétera. Lo que ella está preguntando es si esto es... si esto es bueno o si la gente debería como que relacionarse, digamos, más simplemente con el arte en el sentido que tú vas, me miras y lo que significa para ti, eso es y ya, ¿sí? No sé si tú tienes una respuesta a eso. Yo creo que también parecido a tu respuesta de Kuhns, ¿no? Como que pues hay arte para todos, hay arte que... así como la música, ¿no? La gente que es súper experta, estoy generalizando, ¿no? Pero gente súper experta en música, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene literalmente un doctorado en música y se hayan ganado becas en Inglaterra para ir a tocar con músicos que no sé ni quiénes son, pero estoy seguro que son como que muy eminentes y este amigo hace... O sea, he visto sus canciones que le festejan y son cosas así que dices, ¿qué es eso? O sea, son los músicos, hacen ruidos así bien raros y... Pero como que entre más te metes en un arte como que necesitas cosas más complejas, más profundas, ¿no? Y si lo ves como que desde afuera, sin adentrarte tanto, pues te gustan las cosas más simples, más como que pues lo que ves es lo que es. Entonces yo creo que pues se puede de las dos, ¿no? Hay arte para personas que como que quieren más la parte decorativa o ideas más simples y hay arte para personas más... Pues no quiero decir sofisticadas porque eso pretendería que los demás como que pues son menos, pero gente que le gusta más complejidad, ¿no? Yo creo que pues las dos son válidas. Mi opinión es un poquito diferente. Yo creo que hay dos maneras en que tú puedes apreciar y entender el arte. Primero es como que tu percepción, digamos, tu opinión sin saber nada sobre el artista. Por ejemplo, tú vas y tú ves, no sé, la Mona Lisa, tú no sabes quién es, no sabes cuándo fue hecha, no sabes qué es famosa. Tú dices, ¿sabes qué? Qué padre esta señora se parece mi prima. Entonces para ti la Mona Lisa es tu prima, ¿sí? Pero la segunda manera es como que entender quién es el artista, por qué la hizo, cuándo la hizo, por qué es famosa importante, qué es lo que significa, etcétera, etcétera. Y creo que esto te ayuda como que a entender, no de una manera mejor, simplemente una, te da como que una experiencia diferente. En mi punto de vista, yo aprecio mucho cuando podemos tener los dos tipos de experiencias, cuando puedes tener tu opinión personal, tu interpretación, lo que significa para ti y cuando puedes, aparte de eso, entenderlo desde el punto de vista de la historia del arte o como desde el punto de vista como que histórico o sociológico, creo que eso en mi experiencia como que enriquece muchísimo más la conexión que tú tienes con la pieza, pero las dos son definitivamente muy importantes. Ok. Bueno, ahora, tenemos en la sección de las preguntas que nos hicieron en Instagram la pregunta de diego.mm98 y Diego nos está preguntando ¿cómo consideran el arte de Pollock? Yo tengo una respuesta muy corta para ti. Pollock es una persona muy importante para la historia del arte. Tenemos un episodio entero de podcast que hablamos sobre él. De esto lo recomendamos, se llama ¿Cómo apreciar el arte abstracto? Parte 2. Entonces, ves el video, si tienes más preguntas, con muchísimo gusto te contestamos. Ahora, Manuel, ¿nos quieres leer la siguiente pregunta? Max Rob XRTS nos preguntó ¿Cómo nació Canvas Lab? Que no es una pregunta en sí de arte, pero pues igual las vamos a responder. La respuesta corta es la fundamos yo y mi hermano Canvas Lab empezó como un proyecto como pues como una tienda en línea aparte a otra que teníamos que iba a vender solo Canvas, pero vimos que había una gran oportunidad ahí y enfocamos todo nuestro esfuerzo en eso. y pues la echamos a andar nos enfocamos al 100 en Canvas Lab y empezó a crecer muy rápido y la otra parte de la respuesta es en nuestro Instagram y en Facebook y en YouTube tenemos videos que se llaman una serie de videos que se llaman Canvas Live en las que en algunos de ellos videos tanto yo como mi hermano hablamos más detalladamente como que de la historia de varios pues no dramas o si dramas como me robaron a mí unos programadores dinero y como después tuvimos que empezar a construir y las lecciones que aprendimos entonces si te interesa la historia y cómo vamos construyendo Canvas Lab te recomiendo que vayas a YouTube y busques esos videos en nuestro canal y pues sí digo esa es la la respuesta corta ok ahora tenemos la pregunta de Antonio guión bajo chincoya Antonio nos pregunta cómo se le pone el precio al arte y pues gracias por tu pregunta está súper padre hace como dos episodios de podcast hicimos prácticamente todo el capítulo para hablar de esto se llama cómo se llama ese episodio Manuel cómo ponerle precio al arte o cómo se decide el precio al arte sí cómo se decide el precio al arte entonces tenemos prácticamente todo el episodio que te recomendamos escuchar si tienes más preguntas pues déjanos ahí en los comentarios de YouTube para que te podamos responder preguntas más específicas exacto lo puedes ver lo subimos hace tres semanas a YouTube ese video para cuando salga este podcast van a ser cuatro semanas pero bueno ahí lo vas a poder encontrar entonces pues muchas gracias a todos por sus preguntas estaremos respondiendo nuevas preguntas en nuestro próximo episodio entonces por favor si quieren que respondamos preguntas en el episodio déjenoslas en YouTube déjenoslas en Instagram en algún lugar donde las podemos encontrar y pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta hoy hasta ahorita y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio